Como el Congreso es una institución que tiene más de 170 años de existencia, se ha ido acumulando a lo largo de todo ese periodo de tiempo un patrimonio muy variado, en el cual se incorporan desde tapices, mobiliario, una pinacoteca bastante importante con retratos de expresidentes. Todas las piezas están catalogadas e inventariadas y se hacen revisiones periódicas de todas las piezas para ver su estado de conservación y para ver las necesidades de restauración que puedan tener. Todos esos elementos tienen que ser mantenidos mediante unos procedimientos llevados a cabo por empresas externas que nosotros contratamos. Los periodos de mantenimiento tienen que estar programados en función de cuál sea la actividad parlamentaria en cada momento y tienen que tener la cierta flexibilidad como para variar en función de cómo esté variando la actividad política del país en ese mismo periodo. Las últimas restauraciones que se han llevado a cabo han sido la mesa de la sala SERT, el reloj astronómico y la restauración de la puerta del edificio de ampliación 4. Soy Isabel Gallego, soy restauradora y estoy trabajando actualmente junto con mi compañera Leticia en la restauración de la puerta de la ampliación 4. Es una puerta de mediados del XIX con una evanistería y carpintería que tiene excepcional. Lo que hemos hecho es una revisión de toda la estructura. Ha habido que encolar y ha habido que ponerle piezas. Se ha revisado también toda la cerrajería, que es la original. Las bisagras, la falleva, las cerraduras se han limpiado bien, se han colocado en su sitio. En cuanto a estética, hemos eliminado los barnices antiguos que tenía. Se ha recuperado todo el detalle de la talla, que estaba embotado. Se recuperan los tonos de la madera, que estaban también perdidos. La cara exterior de la puerta estaba muy dañada, sobre todo la parte de abajo. Por efectos del agua y del sol también, se había perdido todo el barniz. Estamos terminando con las tareas de limpieza química. Procederemos a dar los acabados, que tienen que ser resistentes a la intemperie, para que la puerta no vuelva a dañarse en mucho tiempo. Aún así, seguramente se harán labores de mantenimiento periódicamente. Además, se está restaurando la caja del reloj astronómico. Previo a las intervenciones, se hizo un estudio. Dado las enormes dimensiones de la pieza y lo delicada de su maquinaria, se decidió hacer el trabajo in situ. Uno de los principales problemas que se podían observar en esta pieza eran unas grietas en sentido longitudinal en ambos lados de la caja. Para solucionarlos, se han hecho unos injertos, que son unas hojas de madera que se han introducido en coladas con PVA o con resina, hasta sellar perfectamente la parte exterior, para que dejen de ser visibles. Una vez hecho el injerto, se ha hecho una reintegración cromática, que es un igualado de color, y para finalizar, el acabado a muñeca, que es el original de la pieza. En la sala SER solamente se está haciendo la mesa principal, que es la que requería de mayor mantenimiento. Las sillas estaban en bastante buen estado de conservación. Y también se está haciendo, delante de la sala SER, la mesa principal también, la mesa central, que es la más grande que requería de intervención. Esta mesa es una mesa de grandísima importancia, tanto artística como histórica. Es de materiales muy, muy nobles. Hay que darle una lavarita de cara para alargar la vida útil de este mueble en particular. Entonces, lo que estamos haciendo es un lijado muy superficial, un abrasivo muy ligero, y después de eso se le están dando unas capitas de barniz, y como una guía, se va puliendo, puliendo, otra capa y se pula, otra capa y se cule. ¿Para qué? Para que se quede en una superficie que proteja la mesa y se pueda seguir utilizando. La particularidad que tienen es que aquí sí tienen uso. Entonces, aquí es muy importante llevar un mantenimiento adecuado de todo el mobiliario. También hemos estado realizando labores de conservación y restauración en la Galería Orden del Día, en lo que vienen siendo los calteros históricos. Presentaban más daños, entonces se ha tenido que reponer volúmenes, dorar esos volúmenes repuestos, se han tenido que igualar algunas piececitas que se han tenido que añadir y arreglar las cerraduras históricas, porque ya no funcionaban correctamente. Como el Congreso cuenta con un patrimonio tan amplio, se tienen que estar revisando continuamente todos esos elementos para comprobar que están en un estado de conservación óptimo. Esa conservación más continuada se lleva a cabo por una empresa que se contrata para llevar a cabo las labores de seguimiento del patrimonio. La rutina habitual es venir los lunes y martes y hacer una revisión exhaustiva que va según unas programaciones de todo el patrimonio. Y no solo nos referimos a cuadros, a esculturas. Cada elemento de patrimonio está inventariado con un código y un número. Para llevar una sistematización ordenada de todas las revisiones, vamos introduciendo los datos en la aplicación de su estado de conservación. Vamos hablando tanto con los usuarios de todos los despachos como con el personal que trabaja aquí, al que además hemos dado cursos de formación. Todo es delicado y cualquier manipulación o cualquier acto como una limpieza con un producto agresivo puede acabar con esa obra de arte. El Congreso es un espacio que se usa mucho, que tiene un fin y una función parlamentaria. Y aquí suceden muchos eventos y muchos actos. Mucho del mobiliario que se está usando, aunque se cuida mucho, se estropea. Una de las labores que más hacemos es el encolado de sillas que se rompen y barnizado de los muebles que se deterioran por el uso. Y nos encargamos de hacer las intervenciones de urgencia, como por ejemplo esa butaca que tenemos allí, donde están encolando una pata que se ha empezado un poco a grietar. Hacemos una intervención de encolado y si es necesario, hasta metemos espigas para que los daños no vayan a más. Aquí en esta mesa tenemos instalado un dispositivo especial conectado a una aplicación que recoge datos tanto de iluminación como de temperatura, humedad, compuestos volátiles, etc. Y lo podemos controlar tanto en el móvil como en un ordenador y si ocurriese una subida drástica o una bajada drástica de alguna de las condiciones, nos saltaría automáticamente una alarma. Otro ejemplo de nuestra tarea es la escultura de Diana Cazadora. Es una escultura de bronce y en las revisiones hemos detectado que tiene dos focos de corrosión activa. Se puede apreciar porque tiene un color verde clarito. Si no se frena ese foco de corrosión, puede ir a más. También acometemos la limpieza de las lámparas. Que no lo puede hacer el personal de la casa por ser muy especial. Estamos hablando de que se combinan muchos materiales que son muy delicados y además hace falta una infraestructura bastante importante para llevar a cabo esa tarea. Estamos en la Galería de Presidentes, en primera planta de Palacio. Nuestras tareas de revisión también pasan por aquí y no solo se limitan a revisión, sino a ir frenando deterioros existentes, como, por ejemplo, en el primer cuadro que vemos ahí, que hay unas faltas de pintura que tenemos que consolidar. Debido a las oscilaciones de humedad y de temperatura, algunas telas de los lienzos se destensan. Pues es el momento de descolgar la obra, hacemos una limpieza del reverso, incluso hacemos un tensado correcto de las telas. Y también revisamos todas las cartelas donde figuran los nombres de los retratados y los artistas los vamos revisando porque con las tareas de limpieza superficial a veces se van aflojando, vamos consolidando, que los dorados estén bien. Tenemos un taller dentro de las instalaciones del propio congreso, donde actualmente estamos restaurando un lote de muebles, por ejemplo, o si tenemos que restaurar un cuadro, lo llevamos allí porque es un sitio que reúne mejor las condiciones de infraestructura, material, etc., para hacer una adecuada restauración de las obras. Además de los trabajos que desarrollamos aquí, tenemos un taller externo donde nos llevamos las piezas que por su delicadeza o por el tipo de tratamiento que tenemos que dar y por la necesidad de infraestructura, hacemos la restauración con el equipo que tenemos en el taller. Un restaurador suele trabajar más en obra cuando no hay nadie en las obras, cuando tienes todo el espacio para ti y aquí estás conviviendo con muchos usos, muchos usuarios, mucho personal, muchos protocolos que tienes que ir asumiendo. Quiero destacar la importancia de invertir en planes de conservación preventiva porque toda prevención en el patrimonio van a ahorrar recursos y dinero para el futuro. Nuestra profesión, yo considero que es una de las profesiones más bonitas del mundo y lo disfrutamos así y nunca nos dejamos de sorprender de todos los rincones, recovecos y decoraciones que hay aquí de patrimonio histórico que se conservan desde el año de la construcción de la obra, incluso modificaciones que se han ido haciendo después pero que han sido hechas por los mejores artistas y de una calidad increíble. Gracias por ver el video.